Desde Ecuador Las mezclas que agitan Tu corazón Desde Ecuador X-X-X-Extreme Pro Music Presenta a Andrés Pinguil Andrés Pinguil DJ Mix Os escucha los enteros X-X-X-Extreme Pro Music With Andrés Pinguil DJ Mix X-X-X-Extreme Pro Music X-X-Extreme Pro Music X-X-Extreme Pro Music X-X-Extreme Pro Music Que se va a amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que mi curso va a cumplir Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato Que mi curso va a cumplir Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir La dinastía del Charlie La dinastía del Charlie Grata, malagradecita Te vas, te vas de mi vida Grata, malagradecita Te vas, te vas de mi vida Haciéndome llorar con tu partida Haciéndome llorar con tu partida Fui un tonto al pensar Que me ibas a amar Fui un tonto al pensar Que me ibas a amar Pero a ti nada te ha importado Pero a ti nada te ha importado Vete, 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 malagradecida Fuera, fuera, fuera de mi vida Vete, vete, malagradecida Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, 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 fuera起來 Solteros y solteras, las palmas arriba ¡Suscríbete al canal!